Hola amiguitos, hoy tanto Manolo como yo os tenemos que dar un mensaje. ¿A que sí Manolo? Pues claro que sí. Y el mensaje es bastante importante. En estos días nos tenemos que quedar en casa. Tenemos que aprovechar el tiempo para leer, para dibujar y para jugar. Pero dentro de casa, los parques y los jardines están cerrados. Claro que sí Manolo, están todos cerrados. Entonces hay que quedarse en casa. Tanto Manolo como yo no podemos, pero tú sí que puedes. Así que quédate en casa. Quédate en casa porque ya sabéis que fuera están esos bichitos llamados coronavirus que nos podría hacer enfermar, por lo que lo mejor es quedarse en casa. Ya lo dice Manolo, quédate en casa porque todo va a salir bien. Y todos sabemos cómo se pasa en el paso de peatones. Corriendo, corriendo. No Manolo, corriendo, no. ¿Se hace corriendo? Sí. Sí, gente. No Manolo, llegamos al paso de peatones. Y nos paramos y tiramos a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la izquierda. Y comprobamos que no hay ningún conciente. Y si hay alguno, se para así. Se para que las muertas se maren, ¿verdad? Muy bien. No sabes lo que soy. ¿Cómo que no Manolo? Si los niños ya saben bien. ¿Sí? ¿Sí? No sabéis, sabéis. No sabéis. El para.